La portavoz del gobierno, Rosario Murillo, anunció este lunes la separación de sus cargos del presidente del Banco Central de Nicaragua, Alberto Guevara, y del viceministro de Educación, José Treminio. El puesto de Guevara lo ocupará el hasta ahora gerente general del Banco Central, Ovidio Reyes. El nuevo viceministro se anunciará en los próximos días.